El administrador del aeropuerto de Morelia, Javier Gámez Vega, consideró que el aumento de usuarios de las líneas aéreas se debe a que hay una estabilidad en el precio de los boletos, pues se han mantenido las tarifas del 2016 en este año. En ese sentido, comentó que desde que comenzó el año el incremento fue de 5% y hasta marzo cerraron con 8 puntos arriba a comparación del 2016. En acumulado es del 9.3% y representa 12.000 pasajeros más. Carla Yala, respuesta.